Saludos, tiempo de gol deporte en canal 54 Pozo Blanco en este lunes 23 de marzo que comenzamos saludando al atleta pozolobense Ángel Muñoz Pérez que se proclamaba el pasado sábado campeón de Andalucía en categoría senior de los 10.000 metros. El pozolobense Ángel Muñoz Pérez formado deportivamente en las categorías inferiores del club alitismo Pozo Blanco Ginés y actualmente en las filas del Trotasierra o Nachuelo se programó campeón de Andalucía sus 23 de los 10.000 metros en el campeonato celebrado el pasado sábado en el estadio Pepe Olía de la localidad sevillana de Carmona. Ángel invirtió un tiempo de 32-12-25 mejorando su mejor marca personal en 42 segundos. El pozolobense aparte de proclamarse campeón sub-23 ocupó la tercera posición en la categoría absoluta. La próxima cita para el joven atleta será el campeonato de España de los 10.000 metros en Huelva previsto para el próximo 19 de abril. La buena noticia deportiva nos llegaba de la mano de Ángel Muñoz y ese campeonato de Andalucía sus 23 de los en 10.000 metros. Vamos ya con el resto de marcadores de este pasado fin de semana. En primera división en el enésimo partido del siglo el FC Barcelona ganaba por dos goles a uno al Real Madrid con goles de Mathieu y de Luis Suárez por el equipo merengue marco Cristiano Ronaldo. El Barça un poquito más líder con 68 puntos le sigue el Madrid con 64. En el furgón de cola el Córdoba Cruz de fútbol con 18 puntos a 7 ya de la salvación. No se hizo bueno el refrán de entrenador nuevo victoria y segura. El equipo capitalino caía en la tarde de ayer domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad por tres goles a uno a pesar de que los cordobeses se adelantaron en el marcador por medio de Florín. En el grupo cuarto de la segunda división B el Córdoba B sí con nuevo entrenador consiguió la victoria en Málaga frente al palo con goles de Cristian Marca y de Juanfran en el 81. Por su parte Lucena dejó escapar dos puntos del municipal a la Felitano tras empatar a cero frente al arroyo. El Lucena Cruz de fútbol es decimocuarto con 35 puntos a pesar de la victoria sigue siendo farolillo rojo el Córdoba B con 31 a 2 de la promoción. 24 goles se marcaron en la jornada vigésimo séptima en la primera andaluza grupo segundo repartido de la siguiente manera. Morón cero, Atlético Villanueva cero, Lora cuatro, el Coronil uno, Utrera tres, Almodóvar uno, Ciudad de Lucena cero, Peñarroya cero, La Barrera dos, Pedrera tres, Atlético Antoniano dos, Estrellas de San Agustín cero, Atlético Espeleño cero, Castilleja cero en el partido de la jornada, La Voz dos en San José cuatro y Ciudad Jardín uno, gol de Miguel Ángel Soto en el 84, Club Deportivo Pozo Blanco uno, Jesús Yergo en el 43. Sigue mandando el Castilleja con 58 puntos, le sigue con 57 el Atlético Espeleño segundo, 55 el Atlético Antoniano, 54 Utrera, mantiene la quinta posición el Club Deportivo Pozo Blanco con 52 puntos, 46 Lora, 44 San José, 37 Morón, 36 el Atlético Villanueva, 33 Pedrera y La Barrera 31 el Peñarroya, 30 Ciudad de Lucena, 29 la Estrella de San Agustín, 21 Ciudad Jardín en descenso, 20 la Voz, Coronil 18 los mismos que el Almodóvar, Faroillo Rojo. La tabla de coladores en el Club Deportivo Pozo Blanco la sigue encabezando Isidro con nueve tantos, León ha anotado 8, 5 de ellos de penalti, 6 coles Miguel Ruiz, 5 Valentín, 4 Alberto Fernández, 2 de ellos de penalti, 3 Jesús Yergo y Sancho, 2 Frank, 1 Boyos y Óscar Gutiérrez y Ramón en propia meta. En la segunda Andaluza, jornada 26ª, Alcolea 2, Puente Genil 2, Puente Palmera 1, Cañetes 3, Bujalance 2, Las Palmeras 2, Montilla 2, La Carlota 1, Fuente Ovejuna 3, Gabrense 1, Montalbeño 1, Villa del Río 0 y Recreativo del Mezano 2, Atlético Palma del Río 1 descansaron en esta jornada, El Higuerón y El Recreativo de Pozo Blanco. El Saler Cosmético de Puente Genil es líder con 55 puntos, Le sigue el Montalbeño con 51, 49, Gabrense 40, Fuente Ovejuna, 38, Montilla 36, Las Palmeras y Buscalance, 29 para La Carlota, 28 Cañetes, 27 Villa del Río, 25 Colonia de Fuente Palmera y Alcolea Los Ángeles, 23 el Recreativo del Mezano y El Higuerón, penúltimo el Recreativo de Pozo Blanco con 16 y ahora tabla el Palma del Río con 12. En la tercera Andaluza, Asenio, jornada 25ª, Villaviciosa 1, El Bacar 1, Pedroche 4, Atlético Espeleño 1, Cerro Muriano 3, Agrupación Deportiva Alviso 1, Peña Los Leones 0, Atlético Cerro Muriano 1, Añora 3, Cardeña 3, Velalcázar 2, Dos Torres 1 y Atlético Villanueva B 1, Calabres 0. Atlético Espeleño B es líder con 56 puntos, le sigue el Cardeña con 47, 46, Dos Torres y Cerro Muriano, 41 Atlético Villanueva B, 40 la Agrupación Deportiva Alviso, La Peña Los Leones 7 con 33 puntos, los mismos que Añora, 28 Belalcázar, 26 Calabres y Atlético Cerro Muriano, 25 Villaviciosa, 22 El Bacar, cierra tabla con 15 puntos, el Pedroche. Fútbol base pozolvense, tercera Andaluza Juvenil, Club Deportivo Pozo Blanco descansaba en esta jornada, a pesar de ello mantiene la segunda posición con 59 puntos, líder con 64 el Parque Cruz Conde. En la segunda Andaluza, Cadete, Atlético Scénica 3, Club Deportivo Pozo Blanco 3, con dos goles de José Carlos Caballero y uno de José Manuel León, el Córdoba es líder con 66 puntos, el Club Deportivo Pozo Blanco décimo con 26. En la segunda Andaluza, Infantil, Pozo Blanco 2, goles de Javier García, Pedro García, Adrián Fernández y José María Carvajal, Atlético Palma del Río 1, el Deportivo Córdoba líder con 66 puntos, Pozo Blanco 4, con 55. En la Copa Diputación Infantil Mancomunidad penúltima jornada, pozolvense 5, con dos goles de Andrea Fernández, Ana Blasque, Ana Trollano y Andrea Calero, Atlético Villanueva 0, el pozolvense líder y campeón de esta primera fase de la Copa Infantil de la Mancomunidad con 15 puntos, segundo es el Atlético Villanueva con 9. En la segunda Andaluza, Alevín, goleada del Pro Setra, a domicilio en nuestra capital, a la Palomera del Naranjo 0-7, con un hat-trick de Juan Manuel Castillo, dos goles Óscar González, Pedro José Pedraja y Manuel Carador, el Seneca Club Fútbol líder con 75 puntos, el Pro Setra, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Basefazo Blanco décimo con 35. En la Copa Diputación Alevín Mancomunidad, en la Copa Diputación Alevín Mancomunidad, Atlético Villanueva 24, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco 2, con goles de José María Molina y Giovanni Abrante. Ha quedado campeón de esta primera fase de la Copa Diputación, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco con 16 puntos por mejor gol a verá, ya que ha terminado con los mismos puntos el Villanueva, si bien ambos equipos han anotado 38 goles, pero el Pozo Blanco ha encajado 11 goles por 21 el Villanueva. También última jornada, la Copa Diputación Benjamín, en esta primera fase, goleada del equipo B de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, 11-5 al Cardeña, con 5 goles de Damián Alessandro, 3 de Rafael Tirado, 2 de Raúl Carrasco y 1 de Lucía Bermejo. El equipo A de la Escuela descansó en esta jornada. El Pedroche ha quedado campeón de esta fase, con 12 puntos, segundo el Atlético Villanueva, tercero el Pozo Blanco B con 6 puntos, cuarto el Cardeña, con 3 y no ha puntuado en esta Copa, el Pozo Blanco A. En la Copa Diputación Prebenjamín, también última jornada, goleada del equipo pozalbense Alino Josa, 1-14 con 3 goles de Sergio Cardador, otros 3 de Javier Encina, 2 de René Moreno y otros 2 de Patricio Roja y uno de Carlos Sánchez, José María Caíña, Javier Capitán y Manuel García. La agrupación Deportiva Alviso ha quedado campeón con 14 puntos, segundo el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco con 13, 11 la Puerta de los Pedroches, 9-2 Torres, 7 Villarobal Duque, 6 Atlético Villanueva, sin puntuar se ha quedado el Irojosa. Copa Federación Femenina Senior, Cultural Palomera del Naranjo 1, femenino Paquillo Moreno de Montilla 1 y Atlético Manciano 5, Pozo Albense 0. El Atlético Manciano es el líder con 15 puntos, le sigue el Pozo Albense femenino con 7, 5 la Cultural Palomera del Naranjo, un punto el femenino Paquillo Moreno. Páginas Polideportivas Balonmano, el encuentro entre el Balonmano Utrera y el espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco ha quedado aplazado debido a la inundación del pabellón de Utrera, debido a las fuertes lluvias. El resto de la jornada, el doble enfrentamiento entre el Balomano Base Ciudad de Sevilla y el Melilla se ha saldado favorable al equipo norteafricano 24-30 y 29-25. En el otro encuentro, el Maracena ha ganado al Balomano Lauro 24-30. La clasificación la encabeza el Balomano Melilla con 13 puntos, le sigue el Maracena con 9, tercero es el espectáculo doble a Balomano Pozo Blanco con 8 puntos y un partido menos, 6 puntos el Balomano Ciudad de Sevilla, 4, Lauro Sierra Tabla y Lutrera con 2 puntos y un partido menos. En las categorías bases del Balomano Pozo Blanco los cadetes descansaban, el infantil masculino y el alevín han aplazado sus encuentros y el infantil femenino ha perdido 11-23 con el Balomano Lucena. Baloncesto, penúltima jornada, Liga Senior Provincial, Clarita Yulia 80, Horizontal Frincas Encinarejo 53, Grupo Comunicación Vázquez Enil 55, Impecuarias Pozo Blanco 67 y Fernanúñez 35, LB Catherine La Rambla 71. El Clarita Yulia, el líder con 14 victorias, una derrota. Se coloca segundo el Impecuarias Pozo Blanco con 10 victorias, 5 derrotas y atención que el próximo fin de semana, última jornada de la fase regular, llega el líder a Pozo Blanco. Tercero es el equipo de Horizontal Finca Encinarejo con 10 victorias, 4 derrotas, 9 victorias, 5 derrotas, LB Catherine La Rambla, 8 victorias, 7 derrotas, el Grupo Comunicación Vázquez Enil, las mismas que la Ezerquía Colegio Virgen del Carmen, 4 victorias, 10 derrotas, Montilla, 2 victorias, 11 derrotas, Udenzi y cierra la tabla el Fernanúñez que ha perdido las 15 jornadas disputadas. En cadete femenino, en la Final Four por el título, el Equus Pozo Blanco caía en el Colegio Cervantes en la mañana del pasado sábado, 26-79 frente a la Deva. En la otra semifinal, Marista ganaba 89-54 a la Carlota. A pesar de la derrota, las chicas de Julia López y María Auxiliadora García han hecho historia metiéndose en la Final Four por el título. Enhorabuena. En minibásquet femenino, la Rambla, 13, taller electromecánico, Teleforo Ranchar, 64. Con esta victoria, el equipo pozalbense se encarama a lo más alto de la tabla clasificatoria con 14 victorias y 2 derrotas. Y para terminar con el baloncesto, éxito de los combinados cordobeses en la primera fiesta pre-minibásquet Benavid 2015 que se ha venido celebrando durante este pasado fin de semana, el pasado viernes. En categoría masculina, la selección cordobesa ganó 43-42 a la de Granada y la féminas 58-37 al combinado nazarí. En la jornada del sábado, Córdoba ganaba 43-37. En féminas, Almería y 52-27 el equipo masculino. Y en la última jornada, el combinado masculino ganó a Jaén y las chicas perdieron con Jaén. Destacar que tanto Rubén Urbano como Carmen Bransal y Sara Castro han realizado una espectacular competición. Enhorabuena. Y terminamos el repaso a los acontecimientos deportivos de este pasado fin de semana hablando de golf. Ayer domingo se celebraba la quinta edición del trofeo de golf Balcón de la Dehesa en la modalidad individual medal play. El primer clasificado, Juan Manuel Dueñas López con menos tres. Segundo, Francisco Javier Vargas Viches que hizo el par del campo. Al igual que el jovencísimo Raúl Martínez Moreno. Había también un premio especial al Paz más corto en el hoyo nueve que se lo llevó Juan Manuel Dueñas. El panel de resultados de este pasado fin de semana marcado también por la suspensión de ese encuentro de balonmanos que debió de medir al balonmano Utrera y al espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco debido a la inundación del pabellón de Utrera y marcado también por la victoria del Impecuarias Pozo Blanco a domicilio en Puente Genil. El equipo de Juan Antonio Romero se coloca segundo en la tabla clasificatoria a las expensas de recibir el próximo sábado en el Juan Sepúlveda al Clarita Yulia, campeón de esa fase regular. Pase lo que pase, solo ha perdido un partido. Los nuestros que quieren mantener esa segunda posición en la tabla clasificatoria. Por otro lado, el club deportivo Pozo Blanco solo pudo sumar un punto en la tarde de ayer en nuestra capital frente al Ciudad Jardín. El equipo pozolomense que no jugó un buen partido, se adelantó en el marcador al filo del descanso y en la segunda mitad renunció prácticamente al ataque. Se mostró demasiado conservador y en la recta final del choque llegaba el gol del empate y ojo que tuvo una oportunidad más el equipo del Ciudad Jardín para ver incluso llevarse la victoria. No pudo ser, no se aprovechó el club deportivo Pozo Blanco del empate a cero que registró el municipal de Espiel entre los dos gallitos de la categoría, el Atlético Espeleño y el Castilleja. El partido lo dominó el equipo local que salió mucho más enchufado al choque y dispuso de la primera ocasión claro de gol en el minuto 6 con este disparo de Jesús que sale fuera por poco. En el minuto 12 lo intentaría Álvaro, se encontró a Pedro. Los mismos protagonistas cuatro minutos más tarde en el jugado de Álvaro con disparo final que detiene el portero pozolomense. En el minuto 32 hay esta volea del capitán Castilla fuera del área que para Pedro y hasta el minuto 41 no tiró el club deportivo Pozo Blanco entre los tres palos. Fue una falta lejana de Alberto, blandita, que detuvo el portero José. Y dos minutos más tarde llegaba el gol del club deportivo Pozo Blanco. Un pase en profundidad de Alberto Fernández, el balón no llega a despejarlo. La zaga local, ese mal despeje lo recupera León, que pasa Isidro. Este ve cómo llega libre de marca en el segundo palo Jesús Yergo, sin dejar que el balón toque el césped artificial del municipal de Poniente. Empala con la derecha para alojar el balón en el fondo de la red. 0-1 el club deportivo Pozo Blanco que rentabilizaba y de qué manera su primera llegada en juego a la portería rival. Con ese marcador se llegó al descanso y tras el paso por vestuarios, la decoración no cambió. El equipo capitalino salió de nuevo decidido a por el partido y ya en el minuto 9 More, de falta, pone a prueba a Pedro. En el minuto 14 un disparo lejano de Miguel Ángel que para Pedro y hasta el minuto 18 de esta segunda mitad no tiró a portería el club deportivo Pozo Blanco. Sería Jesús Yergo con este lanzamiento blandito. En el minuto 21 pudo empatar el partido el equipo local. Tras este centro de Juanca y el remate a boca jarro de Miguel Ángel que despeja a Pedro. El club deportivo Pozo Blanco metido atrás, no hilvanaba jugada y los del Ciudad Jardín que lo intentaban desde cualquier punto del terreno de juego. Jesús vio adelantado a Pedro y desde el centro del campo estuvo a punto de sorprender al portero pozoalbense. Un minuto más tarde Santaella que había entrado en sustitución de Pérez se sacó esta jugada que terminó con un disparo dentro del área de Nuevo Santaella tres minutos más tarde con este centro Chu que fue la antesala del gol del empate que llegaba en el minuto 39. Junco puso un balón al segundo palo donde solo libre de marca, el máximo artillero del equipo local, Miguel Ángel Soto, alojaba el balón en el fondo de la red. Un minuto más tarde Castilla pudo sentenciar el choque a favor de su equipo con este lanzamiento que se marcha fuera por poco. También hubo jugada para la polémica, a falta de dos minutos para la conclusión, la parroquia local pidió penalti por esta caída de Ricard en el área. Al final empate a uno, lo mejor sin duda el resultado para el club deportivo Pozo Blanco, aunque me da la impresión que el equipo pozoalbense perdió dos puntos frente a un rival que lo puso todo en la cancha y donde el club deportivo Pozo Blanco sufrió en el segundo acto muy desdibujado, metido atrás, intentando defender ese marcador de 0-1 que al final no lo pudo conseguir. A las órdenes del malagueño Sergio Gutiérrez Pérez, que mostró cartulinas amarillas a los locales Miguel Ángel, Juanca, More, Álvaro y Ricard. Y expulsó a Castilla en el minuto 89 por doble cartulina amarilla. Y por el club deportivo Pozo Blanco, a Isidro, Alfonso Benítez, Pedro Jesús Arevalo y Ángel Arevalo. El Ciudad Jardín formó con José en portería, More, Jesús, Castilla, Juanjo, Álvaro, Ricard sustituido por Hidalgo en el 89, Juanca sustituido por Antonio Jiménez en el 52, Pérez que fue sustituido por Santaella en el 68, Miguel Ángel y Junco. El club deportivo Pozo Blanco formó con Pedro en portería, Seara, José Luis, Juan Sánchez, Boyo, Ángel sustituido por Félix Leal en el 74, Alberto Fernández que fue sustituido en el 54 por Alfonso Benítez, Miguel Márquez, Pedrito Jesús, Yergo sustituido por Sancho en el 76, Isidro y León que fue sustituido por Alec en el 87, el 0-1 Jesús Yergo en el 43, el 1-1 Miguel Ángel en el 84. Aproximadamente un centenar de espectadores se dieron cita en el municipal de Poniente en la tarde-noche de ayer el domingo. A la conclusión del encuentro nos atendían los técnicos, primero el entrenador del equipo local, Ariel Montenegro. El sabor es agridulce, más que nada por la forma de jugarle, por cómo llevamos el partido y por las ocasiones que tuvimos. Creo que el mejor del partido ha sido el portero, con diferencia del Pozo Blanco que ha hecho 3-4 paradas muy buenas y son las situaciones que nos metemos, por eso estamos en la situación que estamos. Una primera parte en que, bueno, creaste, yo creo que conté casi 3 ocasiones claras de gol. Sí, 3 en la primera y 4 fueron en la segunda, si no las conté más, y el portero ha estado muy bien. La verdad que no puedo decirle nada a mis jugadores, solamente agradecerles el trabajo que han hecho y cómo se han vaciado. La verdad es que no habéis nunca entregado la cuchara, ¿no? Y yo entendía, digo, bueno, con el paso del tiempo psicológicamente, la situación en la que está el equipo, la necesidad de puntuar, pero nada, ha estado el equipo plantando cara hasta el final y habéis tenido la última, la del gol de la victoria. Sí, hemos tenido, la verdad que hubiese sido un poquito justo para nosotros, porque lo que hablaba con tu compañero recién, un Pozo Blanco que ha venido, que sabía que tenía un partido complicado, pero dentro de, si no ofender a nadie, dentro del rango general no se veía que era un equipo que estaba peleando para estar ahí arriba, pareciera que estaba, nosotros sabíamos lo que nos jugábamos y por eso hemos planteado un partido así, creo que le hemos dominado, le hemos quitado el balón, le hemos jugado bien y la verdad que hay que felicitarlo a los jugadores, ¿qué le vas a decir? Que con esta actitud yo creo que podemos sacarlo adelante. Bueno, todavía queda mucho, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Sí, porque todavía tenemos que jugar contra gente de ahí abajo y todo depende de nosotros, si nosotros hacemos todos los puntos que nos quedan o los partidos que necesitamos, estaremos ahí, pero bueno, si seguimos con esta dinámica que tenemos de juego, más que nada, que nos tiene que acompañar un poco más los resultados. ¿Has echado la cuenta de la lechera, Ariel, o no? Supongo que la habrás echado. De cuenta y de estadística estoy como, ya te puedes imaginar cómo estoy, pero bueno, lo importante es que si nosotros seguimos sumando puntos, los de abajo nos ganan, los tres que tenemos de abajo nos ganan, y el de arriba hoy perdió, o sea que estamos un puntito más cerca, porque si hubiésemos perdido es una lástima para los muchachos, ¿no? Por el trabajo que han hecho. Bueno, pues nada, a ver, ¿el Pozo Blanco te ha defraudado un poquito? A mí sí, yo he esperado un poco más, por lo menos que salga a jugarnos de igual a igual. Hoy ha venido, o nosotros no lo hemos dejado jugar, puede ser que haya sido eso, pero bueno, tiene mucha calidad como para estar ahí, pero me hubiese gustado un poquito más, porque capaz que lo cogía en alguna contra o algo, pero nunca se ha desmelenado, siempre ha mantenido ahí, y bueno, a base de nuestra individualidad y nuestro juego pudimos empatar el partido. Vamos ahora con las valoraciones del técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Mario Roja, que se mostró molesto por el trato que por parte de la prensa y por algunos aficionados se le dan a los rivales del Club Deportivo Pozo Blanco, que según él se menos precia y también, por ende, se menoscaba al Club Deportivo Pozo Blanco. Mario Roja. Igual se nos van ahí dos puntitos muy innecesarios también, ¿no?, para nuestro objetivo. Bueno, cuando empezó el partido íbamos 0-0, ¿no? Hemos quedado 1-1, no creo que se haya ido ningún punto, ¿no? Si es cierto que en todo el partido hemos ido, toda la segunda parte hemos ido ganando 0-1, el equipo ha hecho un trabajo defensivo estupendo, muy contento con el trabajo que hemos hecho defensivo, los únicos problemas que hemos tenido ha sido a balón parar en un par de corners, que de hecho así viene también el gol del empate de ellos, y bueno, partido en el cual no hemos tenido mucho el balón, no hemos tenido la pelota, pero sabíamos que iba a ser difícil en este campo tenerlo, en campo pequeño, que estos campos nos cuestan muchísimo porque no tenemos espacio, y bueno, contento por el trabajo de toda la semana trabajando esto, si es cierto que esto duele cuando toda la segunda parte vas ganando 0-1 y te marcan en el 40 el empate, y bueno, tienes que quitar también en el descanso a Alberto prácticamente, que estaba con un flemón en la muela, ha jugado, ha empastillado toda la primera parte, con la cantidad de bajas que tenemos también, no estoy justificando ni mucho menos, ni quiero porque no es mi forma, pero bueno, hemos venido con dos juveniles, hemos venido con un equipo también que creemos que prácticamente ha dado todo, ha trabajado todo lo que ha podido para poder conseguirlo, y en una jugada ahí quizás de despiste pues hemos tenido ahí el fallo ese. La verdad es que bueno, en la primera parte llegamos una vez, hacemos un gol, pero es que en la segunda mitad solamente era la premisa tuya, o sea, defender ese 1-0 porque prácticamente se ha renunciado, o ellos han hecho que nosotros no hayamos tenido ninguna oportunidad. Comento y lo digo muchas veces, yo creo que el valor que le damos a esta categoría, el valor que le damos a equipos, el valor que le damos a gente, no es el adecuado, yo creo que muchas veces menospreciamos al oponente, menospreciamos la categoría, menospreciamos muchas cosas y muchas historias que el equipo está pasando también, con la cantidad de bajas que está teniendo, y bueno, si es cierto que nosotros hemos trabajado toda la semana, segunda jugada y salía la contra, y así ha venido el primer gol, no habíamos tirado puertas en toda la primera parte, ellos tampoco habían tirado prácticamente en la primera parte nada, prácticamente hemos cogido una buena contra, hemos marcado el gol. ¿Don Teregro dice que el mejor del Pozo Blanco ha sido el portero? Claro, evidentemente, ¿por qué? Porque se han hecho otras paradas, ¿no? Y si jugamos de contra uno y se para atrás, pues también será el mejor, ¿no? Cada uno mira lo suyo, ¿no? Yo creo que ellos tampoco han jugado, tampoco ellos han jugado sus juegos, juegos directos, en donde nos han hecho mucho peligro a balón parado, pero sabemos que balón parado nosotros no somos un equipo contundente, ni tenemos esa faceta, ni esa calidad para poder defender resultados así, ¿no? Y sabíamos que era complicado cuando hemos hablado mucho, que no podíamos hacer córner, que no podíamos hacer faltas laterales, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado para mí también, después de ver el partido, quizás sea justo, ¿no? Pero jode y duele cuando vas ganando 0-1 y te marcan en el 40. No voy a decir mini revolución, pero sí la verdad es que ha sorprendido varias rotaciones que ha habido, ¿no? En el once de inicio, hoy en el primer equipo, ¿no? De salida, ¿no? Bueno, rotaciones creo que no había nada más que una, sí. ¿Boyos? No, Boyos no, Boyos ha estado feliz en entrenar toda la semana, feliz entrenar más que el viernes, feliz, sabíamos, ya lo comenté también en la previa, que feliz tenía problemas con estudios, tenía unos exámenes complicados y no podía acceder a entrenar. Entonces hemos decidido, pues, a Ángel que ha entrado en el lateral zurdo por darle experiencia, pues, y no comprometer a Medina también en estos partidos, y nada más, ¿no? Yo creo que luego ha jugado Jesús Yergo porque me gustó bastante como estuvo el otro día, Sancho quizás para fuera de casa le cuesta más entrar a los partidos, y esa es la dinámica, ¿no? Nosotros intentamos que todos los jugadores o la máxima de los jugadores estén comprometidos y estén preparados para poder competir, y eso es lo que hay. Y la semana que viene, pues, tendremos otros nuevos jugadores, Isidro tiene la quinta, y bueno. Claro, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Entonces, una cosa que habíamos hablado, que se había comentado, y ya está, y ese es el tema. Sí, pero Mario, no te lo tomes a mal, yo te digo más o menos lo que yo... Yo no me lo tomo más rápido, yo te quiero decir una cosa, perdona. Pero, por ejemplo, en los cambios esos, la gente que no ha venido, que se ha quedado fuera, pues, bueno, que también los aficionados conozcan, los que nos están oyendo, nos conozcan, y bueno, pues mira, pues este no sale por esta circunstancia, porque no ha entrenado, el otro porque a lo mejor... Pero bueno, yo no tengo que explicar eso a la gente, la gente... Hombre, pero a lo mejor sorprende, ¿no? Bueno, Pedro sale de primera, ni el otro día jugó con Angelito, en fin, muchas cosas. Bueno, ese es un trabajo que es cosa mía, de Javi, de toda la gente que estamos trabajando ahí con el equipo, y bueno, son circunstancias, yo me gustaría que viera mucha gente, el trabajo que se hace diario, las circunstancias que estamos teniendo, no voy a volver a decir, ahora lo de Frank, que lleva ya tres meses sin jugar, Valentín ya dos jornadas sin jugar, Carlos Moreno dos o tres, más y más, ¿no? Angel viene de una lesión prácticamente todavía, muchas vicisitudes, muchas historias que tiene el equipo, y yo no me tengo que poner a explicarlo eso aquí a nadie, yo sé mi trabajo, yo sé cuál es mi función, y lo importante es tener el equipo a tope para cuando llegue el espeleño, Antoniano y todo lo que nos queda, pues que el equipo esté ahí, ojalá y de la cara, y podamos estar ahí arriba. Y la última, a mí me ha dado la sensación de que hemos perdido dos puntos aquí, tú, que hemos ganado uno, ¿no? Para mí no, para mí hemos empatado el partido, que es un punto, cuando venimos aquí teníamos un punto menos, ahora tenemos un punto más, y yo creo que todo lo que sea sumar, es positivo, ¿no? Y bueno, yo creo que estoy contento con el resultado del final, porque otra cosa no me queda, pero no estoy contento con el juego, no estoy, no, 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 para nada, puntuado, este campo es complicado, sabía yo, yo llevaba toda la semana hablándole con los chavales, sabía que este campo era complicado por muchísimas cosas, y bueno, al final no nos ha salido todo lo bien que quisiéramos, pero bueno, satisfecho al final con el punto. Bueno, nada, Mario, gracias. Y una cosa, ser un poco más... Dime, 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 dime lo que tú quieras. Que seáis más claros a la hora de decir las cosas y de hablar las cosas, que valoréis más, que valoréis más a los oponentes. ¿Tú crees que no se valora el Pozo Blanco? Yo creo, yo creo. ¿Tú crees que no se valora realmente el Pozo Blanco? Nada, nada, el Pozo Blanco se valora muy poco, el trabajo que se está haciendo el Pozo Blanco, el trabajo que estamos haciendo con un equipo del Valle de los Pedroches, con las vicisitudes que tú vas mucho a ver a entrenar al equipo, y tú estás viendo cómo se estrena, cómo se trabaja, cómo hacen cosas, cómo pasan todas las cosas, yo creo que el Pozo Blanco es un digno competidor de la categoría, sabiendo cómo es la cafetería. ¿Tú crees que el Pozo Blanco no tiene mucho más plantel, equipo, calidad, que este ciudadano, con todos los respetos? Sí, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Que hay que ganarle? ¿Por qué? ¿Y el Castilleja no tiene mejor equipo que este? ¿Castilleja no tiene mejor equipo que este? ¿Y Antonia no tiene mejor equipo que este? ¿Y Antonia no tiene mejor equipo que Estrella San Agustín, que empató el otro día? Javi, estos son muchos partidos y yo creo que se menosprecia mucho la categoría, y a los equipos oponentes, por todo, ya no lo digo por ti, lo digo general, y por el pueblo en sí, yo creo muchísimo eso, yo creo que no se va a valorar ni el trabajo, ni lo que se está haciendo, ni el valor de la categoría que estamos. Y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte, le recordamos a los amantes del tenis que tienen una cita con el 24º Torneo de Tenis de Semana Santa, que se va a celebrar del 27 al 29 de este mes de marzo, en las pistas Grincep del Polideportivo Municipal. Las categorías federadas, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Exoluto, tanto masculino como femenino, y las no federadas, Grupo Mixto, Grupo Iniciación y Doble. Las inscripciones hasta el próximo miércoles 25 de marzo. Habrá trofeos en todas las categorías para el primer y segundo clasificado.